Vayamos directo al grano. ¿Les parece? Sí, leíste bien. Estás a punto de cambiar tu cheat financiero en relación al dinero que ganas. Más allá de sólo tratarse de monedas, billetes, lingotes de oro, diamantes o unos y ceros en una computadora, se trata de vibrar en la abundancia y la prosperidad. En pocas palabras, conectarnos con el dinero. Pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Esto lo logramos ordenando nuestras finanzas, desde luego, pero esa técnica es tan noble que aunque dejes para después organizar tu dinero, de todas maneras te funcionará. Te recordamos que la finalidad de este canal es que tus finanzas estén fuertes, empezando por tener finanzas sanas, es decir, que por lo menos lo que ganas te alcanza para cubrir todo lo que tienes que gastar. Pero volvamos al tema y la razón por la cual estás en este video. Antes de pasar al platillo fuerte, es necesario que hagamos un comparativo y a la vez una reflexión con la siguiente situación. A todos nosotros, en varias ocasiones, nos han invitado a fiestas de cualquier tipo y por lo menos a una de ellas no teníamos la manera de llegar con regalo en mano. Pero era tanta la vergüenza que nos daba llegar con las manos vacías que nos las ingeniábamos para regalar por lo menos algún detalle por muy simbólico que pareciera. Finalmente lo lográbamos y llegábamos a esa fiesta. Al acercarnos con el festejado o festejada y darle el típico abrazo y desearle muchas felicidades, le decías, aquí te traigo este detallito. Y normalmente, ¿qué te contestaba la persona? No te hubieras molestado. Y tú le decías, para nada. Me hacía bastante por lo menos darte un detalle. Y lo poderoso venía cuando la cumpleañera o el cumpleañero te decía, muchas gracias. La intención es lo que cuenta. Y lo repito una vez más, la intención es lo que cuenta. Y lo mismo aplica en tus finanzas. La mayoría de las personas o incluso tú que estás viendo este video, posiblemente ahorita ni todo el dinero que ganas te alcanza para todo lo que tienes que gastar. Ante ese escenario, sería de locos pensar que podrías ahorrar. Pero hoy eso puede cambiar. Ya que puedes empezar ahorrando el 1% de lo que ganas. Por ejemplo, si tus ingresos son de mil dólares, el 1% serían 10 dólares. Los cuales, déjame decirte, amiga, amigo, damas y caballeros, no te van a hacer ni más rico ni más pobre. Pero sí harán que le mandes un mensaje de prosperidad al universo y que realmente deseas un cambio en tu vida. Ya que si no puedes, alguien te puede ayudar. Si no sabes, alguien te puede enseñar. Pero si no quieres, nadie podrá hacer algo por ti. Sin embargo, no es tu caso, porque has llegado hasta este punto del video. Si haces esto, cada vez que llegue tu pago, generarás un hábito y de menos a más lograrás cambiar tu mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza. Ya que optimizar tu dinero, es decir, saber gastar, invertir y comprar activos que te generen un ingreso, es el único camino para lograr prosperidad económica y la tan anhelada libertad financiera. Comparte esta información con esa persona que necesita saber esto. Ayúdanos con un like, suscríbete, déjanos tu comentario en relación a esta enseñanza o dinos de qué tema te gustaría que habláramos. Te recomendamos ver el siguiente video. Saludos y bendiciones.